Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer acuario. ¿Qué cosas le está ocultando su hombre, su pareja, su esposo? Mujer acuario, entonces, ¿qué cosas le está ocultando su hombre, su pareja? Su esposo, su marido, lo que sea. Mujer acuario, ¿qué cosas le está ocultando su hombre, su esposo? Yo acá tengo dos velas. Estaba leyendo, por eso quería hacerme unos candiles con alcohol o algo. Que son tóxicas las velas. ¿Será cierto que son tan tóxicas? Las velas, yo acá tengo dos prendidas siempre. Los velones, lo de parafina. Lo que pasa es que las velas de cera de abejas salen fortuna. Voy a ver cómo hago con eso. Entonces, mujer acuario, ¿qué cosas le está ocultando su hombre, su pareja, su marido, su esposo? Lo que sea. Bien. Chán, el diábolo. El señor de los cuernitos. Bueno, esto me parece que es un... Bueno, el señor de los cuernos. Qué más apropiado. El señor de los cuernos me parece que está ocultando temas de cuernos y romanticismo. La luna. Aunque... A ver... Pero me parece que se le pinchó el globo, eh. no es que te está ocultando la tirada te dice la tirada está diciendo no es que te esté ocultando que en la actualidad te está metiendo los cuernos es como que te está ocultando que te metió los cuernos y le fue para el diablo no, que se cortó porque se cortó reina de bastos porque se encontró con con una persona bastante loca, irracional, celosa una loca puede ser del signo de fuego Aries, Leo o Sagitario bien que te está ocultando la carta del diablo que hubo un tema de infidelidad de trampa, de tentación de romanticismo la carta de la luna a ver voy a seguir pero me voy a quedar en esta la luna de romanticismo la rueda de la fortuna invertida y le fue mal fue descuidado la torre invertida el colapso porque se metió con una persona un tanto irracional un poco loca celosa y este hombre es como que decidió volver a su familia 10 de copas 10 de copas ahora bien acá hay como sobrevolando como una perdiz ahí vuela bajito una segunda lectura que producto de esta tentación la carta del diablo de esta metida de cuernos producto de esta trampa y de esta sexualidad de este romanticismo hubo un embarazo hubo un embarazo y eso fue muy pero muy mala suerte para él le pasó por descuidado por no usar preservativos le dijo la la loca no no yo me cuido yo me cuido tomo la pastillita minga va a tomar la pastillita y la torre invertida colapso y cual es el resultado una familia feliz acá está 10 de copas él la amante y acá hay dos chicos jugando bueno el embarazo pueden ser esas dos lecturas pueden ser esas dos lecturas bien vamos a ver por qué lado se define ahí está bien entonces mujer mujer acuario qué cosas le está ocultando su hombre su pareja su marido su esposo mujer acuario qué cosas le está ocultando su hombre su pareja su esposo a mí me da risa porque por ahí hay algunos comentarios que me dicen no en esto de qué cosas le oculta ya sea su amigo su novio lo que sea no no eso es mentira eso no está pasando y cómo sabes que no está pasando si te lo está ocultando porque no lo sabes bien entonces mujer acuario qué cosas le está ocultando su marido y lo que siempre digo no en todos va a aplicar aplicarán algunas en otros nada que vera su marido su esposo su pareja entonces mujer acuario qué cosa le está ocultando su marido su esposo su pareja después está la otra la clásica el comentario por ejemplo pero pasa en todos los signos en todos no hay signos que son más susceptibles que otros por ejemplo con con Aries no me pasó me pasó con algunas de Virgo y también de Cáncer de Libra si esas son las que más recuerdo por ejemplo qué tenés contra las Virginianas o las Librianas o las Cancerianas no somos así somos de tal y de tal manera pero nada qué voy a tener en contra nada qué me importa digo solamente lo que refleja las cartas mira que voy a tener algo en contra de un determinado signo bien arriba de la carta del diablo y si cometí una irresponsabilidad la carta del juicio invertido sí algo una irresponsabilidad nos habla de vulnerabilidad que trajo problemas en el hogar o que podría bueno obviamente si se entera la mujer acuario trae problemas en el hogar confusión la carta de la luna la nube invertida es como que a ver de vuelta mira fíjate las dos casas invertidas vulnerabilidad tristeza claro fue tonto fue tonto dice acá la serpiente invertida crea que le iba a ir bien la carta del trébol creía que que tenía el viento a favor la carta de la nube y en realidad estaba metiendo la pata hasta el cuadril la rueda de la fortuna invertida que nos habla de errores de mala suerte de imprevistos no solamente estaba metiendo la pata sino que tuvo mala suerte también fueron las dos cosas bueno sí recibió sí el tema del embarazo está ahí recibió noticia de familia feliz la amante le dijo bueno esta la reina de bastos invertida que es bastante loquita le dijo bueno te tengo una buena noticia vas a ser papá y el tipo se quería cortar las bolas bien arriba de la carta de la torre y está preocupado por el dinero y está preocupado por el dinero cuidar el capital si es que pasó así si dejó embarazada a un amante y esta amante le da la noticia y lo pone en una situación de vulnerabilidad este hombre está temiendo que su amante le pida dinero y bueno y si papi si plantaste la semillita hasta los 18 o 21 años más o menos le vas a tener que dependiendo de del país y de la legislación vigente vas a tener que pasar la cuota alimentaria te salió caro el polvo entonces mujer acuario qué cosas le está ocultando su hombre su pareja su marido mujer acuario qué cosas le está ocultando su hombre su pareja su marido bien mujer acuario qué cosas le está ocultando su hombre su pareja su marido un trayito de agua como es unos mate unos matitos pelados no más arriba la carta del juicio el 9 de el 9 de espada nos habla de abandono de cobardía claro metió la pata y ahora está cagado hasta las patas como bien valga la la redundancia fue irresponsable se dejó el diablo se dejó guiar por la tentación por la calenchu arriba la carta de la casa invertida entusiasmo tiene la fantasía de que en el hogar fíjate fíjate nos habla el 7 de espadas de controlar la situación pero en realidad está en una situación de vulnerabilidad en la casa su hogar asociaciones negativas y si se metió con una loca de mierda comodín arriba de la casa de la otra casa invertida son dos utilizo dos más soleno normal pérdida disgusto y si tarde piaste mi chiquito pérdida de dinero mira fíjate la carta arriba de el 10 de copas que es la familia la notificación la notificación el eva test le está diciendo mira fui al baño me hice el eva test vas a ser papá ¿sabes lo que significa eso? 7 de oros invertido pérdida de dinero fuiste muñeco decía el piste bien arriba de la carta de la reina de oros tenemos al 7 de bastos que nos habla de esmero de empeño de esfuerzo de superación de obstáculos y si este hombre se va a esmerar para evitar poner dinero pero bueno me parece que el resultado va a ser infructuoso ya está loco ya está quien te quita lo bailado la disfrutaste bueno ahora apagar hace tiempo cuando andaba de locas por ahí me decían tenía amigos y por ahí me decían ¿por qué andas de locas? ¿por qué no te conseguís una novia? ¿por qué no no te casás? y decía porque al final gastás fortuna en locas en locas en prostitutas por ahí hubo una época que que estaba como loco con ese tema y y después porque ellos decían por el tema del dinero por el gasto del dinero pero te toca algo así metes la pata te equivocás esto a cualquiera le puede pasar esto le puede pasar absolutamente a cualquier hombre pero le metes la pata así en un tema así pero gastas infinitas veces más dinero que el salir de joda todos los fines de semana con una loca distinta obviamente sí bien entonces mujer acuario qué cosas le está ocultando su pareja la carta del diablo le está ocultando que le metió los cuernos le está ocultando que fue infiel que se dejó llevar por la tentación el juicio invertido le está ocultando que cometió una irresponsabilidad nueve de copas y que ahora tiene más miedo que un gatito en la tormenta nueve de espadas ¿por qué? ¿por qué? porque posiblemente la carta de la luna siguiendo este romanticismo dejó embarazada a la susodicha amante poniendo en una situación de vulnerabilidad su hogar el hogar del amante no el hogar de él el hogar de él este hombre estaba muy entusiasmado con este romanticismo pero bueno y es como que le salió mal y fíjate el siete de espadas también nos habla de control de la situación él cree que está controlando la situación pero en realidad la carta de la luna es toda una fantasía no está controlando una mierda la rueda de la fortuna invertida mala suerte interrupción yeta pero este hombre creía que estaba navegando todo viento en popa y en realidad dos de espadas asociaciones negativas malas compañías no tenía el viento en la popa lo tenía de frente el viento este hombre creía que era afortunado pero en realidad la serpiente invertida estaba siendo descuidado casi tonto y detrás de todo esto su amante reina de bastos invertida una persona bastante irracional y bastante dominante que ponía en situación de riesgo en situación de vulnerabilidad el hogar de este hombre o sea del marido o de la pareja de la mujer acuario ocasionándole gran disgusto y pareciera como le comunica fíjate la carta de la carta 10 de copas le comunica 10 de copas nos habla de la familia feliz la felicidad le dice adivina que vas a ser papá y apareció el 7 de oros inmediatamente de esta comunicación apareció el 7 de oros que nos habla de pérdida de dinero todo esto lo lleva a una situación de debilidad dentro de la familia a este hombre y también posiblemente a una situación de ruina de colapso porque este hombre ahora está muy preocupado por cuidar su capital por cuidar su dinero y le pone mucho esfuerzo mucho esmero y empeño en esto de cuidar su capital pero bueno todo esto se lo está ocultando y ahora está en una situación de debilidad de vulnerabilidad la casa invertida la casa invertida por dejarse llevar por la tentación la carta del diablo y por más esfuerzo y por más esfuerzo y empeño que le ponga me parece 7 de oros invertido que se viene pérdida de dinero poniendo esta balaganza listo eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo